Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como mostrar los archivos ocultos dentro de Windows 11, configuración rápida, acompáñame No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. Un hidden file o archivo oculto no se muestra en el gestor de archivos, pero sigue estando en la carpeta. Esto es totalmente posible y es gracias a que este archivo posee el atributo oculto activo, para que no sea visible para los usuarios al explorar o enumerar todos los archivos. Estos son usados para almacenar las preferencias del usuario o simplemente para preservar el estado de las utilidades y así evitar la eliminación accidental de datos importantes. De hecho, en las imágenes más actualizadas de nuestro sistema operativo, tanto en Windows 10 como en Windows 11, el propio sistema se encarga de ocultar archivos para protegerlos ante cualquier tipo de modificación, ya que podrían producirse inestabilidades en el software al momento de actualizarse. Si te despierta curiosidad observar todos estos archivos ocultos dentro de Windows 11, quédate y descubrelo. Empezaremos aclarando que dichos archivos se ocultan automáticamente, para evitar la ocurrencia de errores fatales que ocasionarían el bloqueo irreparable del sistema. Por lo que todos los usuarios que ocupamos Windows corremos el riesgo de perder todos nuestros archivos si no hemos creado una copia de seguridad de manera oportuna. Frente a esto, descubre cómo hacerlo, aconseja mantener ocultos los archivos del sistema que poseen este atributo activado por defecto. Claro esto, vamos al primer proceso, ingresando a nuestro explorador de archivos, desde el cual vamos a pinchar en los tres puntos que hacen referencia a archivo o a los ajustes de carpeta. Aquí en el menú desplegable vamos a escoger en opciones. Ahora, en esta ventana desplegable vamos a dirigirnos al espacio de ver y en el recuadro de configuración avanzada vamos a encontrar y activar mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos y aceptamos. Otra vía un poco más directa es desde el mismo explorador de archivos. Aquí tendremos que desplegar el menú ver, donde nos iremos a mostrar y allí vamos a habilitar la opción de elementos ocultos. Con esto bastará para que podamos visualizar todos aquellos archivos ocultos en nuestro sistema. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para redentarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.